El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, presentan Comunidad INEA Radio. Comenzamos. Muy buen día tengan todos ustedes, Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López. Les damos la más cordial bienvenida a Comunidad INEA Radio, un programa dedicado a la educación para jóvenes y adultos que hacemos con mucho cariño, gracias a la coordinación entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Muchas gracias por sintonizarnos. Como cada semana, traemos para ustedes un programa muy especial, lleno de información, reportajes, música y datos importantes. Así que vayan por algo en donde anotar, pues a lo largo de esta emisión estaremos compartiéndoles algunos números de contacto, nuestras redes sociales y mucho más. Comenzamos Comunidad INEA Radio, no le cambie. Hoy, en Comunidad INEA Radio, ¿sabías que el INEA cuenta con un nuevo programa para personas con discapacidad visual? Te contaremos de qué se trata. Este 5 de mayo celebraremos la Batalla de Puebla y la recordaremos escuchando esta historia hecha canción. Y conoceremos el testimonio de Teresa Juárez Máximo, Artesana Otomí, usuaria de los servicios del INEA. Así es, con toda esta información arrancamos la emisión de Comunidad INEA Radio. ¿Ya tiene listo su lápiz, su pluma, su celular, algún lugar en donde vayan a apuntar? Bueno, si es así, pongan atención, porque a continuación nuestro compañero Iván Cermeño nos presentará un reportaje especial sobre un nuevo programa que se está llevando a cabo en algunos estados de la República y que está dirigido a personas con alguna discapacidad visual. Vamos a escuchar de qué se trata. Regresamos a Comunidad INEA Radio. Reportaje. Con el objetivo de ofrecer atención especializada a los educandos ciegos y débiles visuales, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA está realizando la prueba piloto del modelo educación para la vida y el trabajo MEVIT en voz, que tiene como objetivo facilitar el aprendizaje en este sector de la población, respondiendo a las dificultades que enfrentan al aprender. El proyecto se ha venido desarrollando desde el año 2008, cuando se adaptaron los primeros módulos en braille. Cuatro años más tarde, se imprimió y aterrizó en determinados puntos de encuentro. Ahora, con el apoyo de la tecnología y con otra alternativa especializada, se cuenta con una aplicación que permite trabajar el MEVIT en voz, cuya adaptación es completamente pensada en nuestros usuarios. La prueba piloto se estará llevando a cabo en distintas entidades del país y en el mes de julio se realizará una evaluación para que los resultados que arroje permitan hacer los ajustes necesarios a esta primera etapa que comprende el nivel avanzado que corresponde a secundaria. Si te interesa este tema, puedes buscar en tu computadora Curso CINEA y del lado derecho encontrarás la sección MEVIT en voz, en donde puedes encontrar el módulo Hablando se Entiende la Gente, que tiene como propósito que las personas con algún tipo de discapacidad visual cuenten con estrategias para aprender a investigar sobre temas que sean de su interés y continúen a partir de ello desarrollando habilidades para investigar y mejorar su aprendizaje, interesarse en buscar explicaciones de lo que les rodea a partir de relacionar lo que sucede en cualquier parte del mundo. Todo esto a través de audios. ¿Interesante no? Yo soy Iván Cermeño, los espero la próxima semana con más información. Esto es Comunidad INEA Radio. ¡Hasta pronto! Ya escuchamos, esta es una opción más que el INEA ofrece a sectores muy específicos de la población, a sectores vulnerables. Muchas gracias Iván. Como siempre los invitamos a que si ustedes tienen algún conocido que sepa que le puede servir esta información, por favor sea nuestra voz y pasen el mensaje. Si quieren más datos sobre este programa MEVIT en voz o cualquier otro de los que manejamos, o por qué no, si tienen algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, alguna queja incluso, por favor pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro número de atención gratuita. Es una alada a nivel nacional. El número de atención gratuita es el 0180060300. Pues como todos lo saben y los que no se acordaban, se los recordamos. Este 5 de mayo se celebra la Batalla de Puebla. Y si quieren hacer memoria de qué pasó en este gran acontecimiento, vamos a escuchar el himno a la Batalla de Puebla, escrito por María Rangel Muñoz, quien nos cuenta esta historia con una melodía muy mexicana. ¡Acompáñenos a escucharla! Esto es Comunidad INEA Radio. Comunidad INEA Radio Puñado de valientes mexicanos Se enfrentaron al ejército francés Sin temor y aún siendo inferiores Una lección le dieron a Lorencés Con los machetes entre manos Los supera su coraje y su valor Contra un ejército muy fuerte Dependieron a su patria con honor Teteras, Ocheapulco y Zacapuaxpla Nuestros indios del sexto batallón Cuerpo a cuerpo ellos combatieron Con gloria coronan a su nación Fue el mejor ejército del mundo Que luchó con orgullo y decisión Al final de esta lucha ellos ganaron La victoria y el triunfo se nos dio Comunidad INEA Radio Pues una muy buena forma de aprender historia es sin duda a través de las canciones, ¿no creen? Y continuando con los temas que les traemos esta semana estamos muy contentos porque tenemos en la línea a Teresa Juárez Máximo Ella es artesana de la comunidad otomí de Querétaro y el día de hoy nos platicará su experiencia en el INEA Hola Teresa, gracias por estar este día con nosotros Para comenzar, ¿qué te parece si te presentas para que nuestros radioescuchas te conozcan? Mi nombre es Teresa Juárez Máximo Soy de la comunidad otomí Vengo del estado de Querétaro en un pueblo llamado Santiago Mezquititlán Soy artesana, elaboro las muñequitas de trapo, de listones Muy bien, muchas gracias Tere Oye, ¿y cómo te enteraste del INEA? En una plática de cuentacuentos Bueno, en un cuentacuentos cuando fuimos a hacer ejercicios con los niños Ahí me encontré con INEA Y nos preguntaron si todos ya habíamos terminado nuestra primaria o secundaria en donde yo habitaba Y le comenté que no Me dijo que qué me parecía la idea de unirme a INEA Y pregunté con mis compañeras Y como hay compañeras que no han estudiado la primaria ni secundaria Pues hicimos un grupito y aquí estamos estudiando Yo estoy terminando la secundaria Este, que no he podido terminar Ahorita estoy estudiando las matemáticas Que es algo que sí se me complica un poco Ok, platícanos de tus materias, de los temas que más te gustan Bueno, ahorita ya nos terminaron de enseñar lo de español Lo de los verbos, los acentos, comas, pronunciaciones El tiempo presente, pretérito, copretérito El tiempo del clima, las estaciones del año Y ahorita le digo que estamos estudiando matemáticas Que es lo que más nos hemos atrasado un poquito Porque se nos complica mucho las matemáticas Pero es bueno que nos enseñen Y que nos estén enseñando bien las matemáticas Porque luego cuando queremos vender nuestras mercancías Luego a veces salimos perdiendo Por no saber bien las cuentas de lo que vendemos Las maestras han sido muy buenas Han estado, nos han estado enseñando muy bien Este, yo les digo que son mis maestras Porque pues de ellas estoy aprendiendo mucho Cosa que antes no sabía Bien, muy interesante Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí Dentro del INE en todos los cursos que has tomado? Me he sentido muy bien Porque hay muchas palabras que no entendía Y ahora ya las entiendo Y he tenido, me he sacado de muchas dudas De muchas cosas de las que tengo Y eso me ha ayudado en el ámbito familiar Y también con mis niños Mi niño antes llegaba de la escuela Y me decía, me dejaron tarea Y le decía, ay, pues no la vamos a hacer Porque yo no sé tampoco qué es eso Y le digo, pues mañana hacemos la que te dejen Y ahorita llega de la escuela mi hijo Y me dice, este, me dejaron esta tarea Le digo, espérame, espérame Creo que ya lo vi Y empiezo a revisar mi libro En mi cuaderno Y ya veo que la tarea lo tengo Y le digo, pues vamos a repasar Ya siéntate y vamos a hacer la tarea Y ya le ayudo yo también a mi hijo en la escuela Y por último, Tere Nos comentas que eres de la comunidad otomí ¿Podrías hacernos una invitación en tu lengua Y después decirnos qué fue lo que dijiste Para los que no entendemos el otomí? Vengamos a aprender para empezar a leer Aquí en el INEA Muchas gracias Tere Así como ella está por terminar su secundaria Usted, ustedes, si tú, tú que nos estás escuchando También puedes transformar tu vida con educación Y para eso te vamos a repetir nuestro número gratuito Para que simplemente descuelgues el teléfono Marques y ahí te digan en dónde puedes acudir A que te reciban con los brazos abiertos Y a que te inscriban Y a que te den la educación que estás requiriendo Recuerda, completamente gratuita El número es el 5560-8649-22 Repetimos el WhatsApp del INEA Es el 5560-8649-22 Los marquen, mándenos un mensaje Y desde ahí les contestamos a dónde pueden acudir Para que los atiendan Todos aquellos que aún no saben leer y escribir Los que sí lo saben hacer Por favor, apóyenlos para conducirlos a estos lugares Y que ahí los puedan ayudar Y por supuesto, si son más visuales Y les gusta más andar navegando en las redes sociales También tenemos esa opción para que estemos en contacto directo Así es, en las tres redes sociales En las principales, en Facebook, en Twitter y en YouTube Tenemos cuentas ¿Cuáles son? En Facebook nos encuentran como Arroba INEA Nacional Nuestra cuenta en Twitter es Arroba INEA MX Y en YouTube Como INEA Nacional Así es, pues se nos terminaron estos minutos de Comunidad INEA Radio Así que los esperamos la próxima semana Con más información, cultura, música, entrevistas y más temas que compartir Nos despedimos desde la capital de nuestro país Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López en los micrófonos Marisela Calderón en la coordinación de producción Yora Tan Vargas y Matías Velázquez en la realización Con la participación especial de Iván Cermeño Teresa Juárez Y todo el equipo de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA Y el personal de la CDI que hace posible Comunidad INEA Radio Recuerden, con educación crecemos Hasta la próxima Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI